Como siempre, directo al grano, el cochino de la izquierda, todo el mundo sabe que sirve para carne, para alimentar a los hambrientos. Pero el cochino de la derecha, muy pocas personas saben, como yo sé, que ese cochino, colega pastor Alejandro Ullón, es manipulador, engañador, mentiroso, todo el tiempo con el mismo cuento, con el cuento de un Dios de amor, pero simplemente él es defensor número uno de una organización financiera inescrupulosa norteamericana llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, la seta que me causó trastornos mentales, y por eso la he llevado a los tribunales de justicia en República Dominicana. Simplemente estoy esperando la decisión de la Suprema Corte para pasar la demanda aquí a Nueva York, donde vivo.